Se calcula que antes de la llegada del hombre blanco a Norteamérica, las grandes llanuras estaban tomadas por los búfalos y que su población alcanzaba los 50 millones de animales. Un bisonte adulto prácticamente no tenía depredadores naturales, pero ya eran cazados por los pueblos nativos y muchas de estas tribus dependían de estos animales para su subsistencia, aprovechando su carne para comer y su piel para diversos fines. Sin embargo, el número de animales matados por los nativos era limitado y tenía poco impacto en la población de los búfalos y su número se reponía de forma natural. Pero cuando los colonos europeos recién llegados comenzaron a expandirse hacia el oeste, pronto se toparon con estos animales y en un principio su caza era también de subsistencia, pero pronto estos animales pasaron a ser explotados económicamente. El siglo XIX sería terrible para estos animales, serían cazados indiscriminadamente. Estos animales encontrarían como enemigos a los varones de ferrocarril, que odiaban a los búfalos y los consideraban enemigos del progreso, ya que a veces bloqueaban las carreteras y provocaban accidentes. Una práctica bárbara empezó a ser habitual en algunos viajes en avión. Se ofrecía a los pasajeros rifles y la oportunidad única de disparar a una enorme bestia por pura diversión. Los que disparaban a más animales eran recompensados. El gusto por la caza deportiva de búfalos se extendió rápidamente y grupos de cazadores sacrificaron cientos de animales por mero placer. Pero el ataque a los búfalos fue visto por los nativos como un ataque a su modo de vida, y por ello hubo varios conflictos entre indios y cazadores. Muchos indios perecían en estos conflictos, pero muchos hombres blancos acabarían perdiendo la cabellera. Los conflictos entre indígenas y blancos convirtieron el exterminio de los búfalos en una estrategia militar. El gobierno estadounidense quería confinar a los indígenas en reservas, pero estos se resistieron. El gobierno estadounidense se dio cuenta que donde no había búfalos, tampoco había indios, y alentados por el general Sherman, creaban grandes expediciones de cazas que tenían como uno de sus lemas, matar a un búfalo y ahuyentar a un indio. Pero personajes famosos como búfalo Bill Cody y Pat Garrett se hicieron famosos y ganaron dinero matando decenas de animales cada día. El número de búfalos cayó rápidamente y la especie parecía abocada a la extinción total. A finales del siglo XIX, se estima que la población de búfalos era de unos pocos centenares, pero gracias a las políticas de protección de la especie, en el año 2000 había más de 350.000 de estos animales. Una cifra irrisoria comparado con las decenas de millones de bisontes que existían en el pasado. El exterminio de los bisontes americanos fue sin duda uno de los mayores crímenes medioambientales de la historia.